Hola, bueno, este vídeo no es un vídeo planificado, sinceramente no tenía pensado hacerlo, pero yo creo que la situación lo merece, aunque sea una pequeña explicación de lo que va a estar pasando ahora en el canal. Este vídeo lo hago un poco seria, no me lo tengáis en cuenta, ya sabéis que yo soy muy animada siempre, pero en esta situación en la que estamos ahora, que supongo que ya por leer el título sabréis de lo que voy a hablar, me tiene un poco preocupada, pero bueno, es porque es una situación un poco extraordinaria, nunca lo había vivido. Entonces, pues sin decir más, vamos a empezar ya. Como sabréis, si estáis un poco atentos a las noticias, habréis visto que en España llevamos ya varios días confinados en casa por el estado de alarma que se ha declarado a raíz de todo lo que ha sido el problema del coronavirus. En Italia llevan bastantes días más que en España confinados, incluso han cerrado el país, todo en general. Entonces es una situación un poco complicada porque no podemos salir de casa, solo podemos salir de casa si en nuestro trabajo, por ejemplo, hablando por la gente que sí que tiene que ir a trabajar todavía, los trabajos que no pueden hacerse teletrabajo, porque eso es otra cosa. A la mayoría, bueno, a los que se han podido, mejor dicho, les han permitido hacer teletrabajo, pero a otros no, a otros tienen que seguir yendo a la empresa. Entonces, solo se permite salir de casa si tienes que ir a trabajar y no puedes hacer teletrabajo. Y también puedes salir de casa si tienes que ir a comprar a supermercados, panaderías y ciertos sitios que el gobierno ha dejado abiertos, no ha cerrado, porque todo lo que son bares, establecimientos, restaurantes en general, bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas han cerrado también. Lo que quieren evitar es un poco de aglomeración de la gente, pero no me quiero meter mucho en el tema porque sí que me he dado cuenta de que hay mucha desinformación, de que en situaciones así la gente aprovecha, yo no sé por qué, pero hay gente que aprovecha para crear noticias falsas, dar noticias falsas y yo creo que en una situación así no deberíamos jugar con eso, porque todavía creas más pánico entre la gente. Si ya la situación es rara y es un poco extraño tener que estar todo el día en casa encerrado, el hecho de crear noticias falsas empeora todo esto. Entonces yo creo que por favor deberíamos evitar eso, simplemente pues para evitar un poco el tema de que la gente se asusta todavía más. Yo no es que esté súper tranquila porque de hecho esta situación, ya os comento, me preocupa igual como a todos, pero yo creo que hay que tomárselo diferente. Entonces, aunque sea preocupante, sí, porque es un virus que ya ha afectado a 144 países en poco tiempo, en meses, yo creo que es una situación bastante preocupante, pero a la vez hay que tratar de tomárselo de una manera un poco positiva, de pensar que esta cuarentena que tenemos que pasar, los que estamos confinados en casa, aunque no estemos infectados, que menos mal, pero yo creo que, ay, yo creo que esta cuarentena que tenemos que pasar ahora mismo, debe, uy, estoy como muy agitada, ¿no? Yo creo que esta cuarentena que debemos pasar todos durante estos 15 días mínimo, porque eso es otra cosa también, nos han dicho que es mínimo 15 días, pero puede que vaya a más. Entonces, yo creo que lo único que se puede hacer es tomárselo lo mejor que se pueda y tratar de pensar en que, bueno, tenemos bastantes días que no podremos salir de casa a hacer actividades, por ejemplo, con otros amigos, con la familia, etcétera, pero tratar de esas actividades traerlas dentro de casa, incluso si simplemente, pues, si no tenéis nada que hacer, pues podéis hacer varias cosas, a ver cómo lo digo. Y, de hecho, yo creo que, aunque muchos estudiantes estemos así en casa, porque yo también me siento así, que es un poco raro tener que estar pendiente de, por tu cuenta, estudiar los temas que te diga el profesor. Muchos profesores, lo bueno que tienen es que te pueden hacer clases online o incluso la mayoría es que tenemos, bueno, también en el tema de los estudios, porque yo sé que muchos estamos afectados por el hecho de que somos estudiantes y, ¿qué hacemos? Bachillerato, instituto en general, universidad. En estos casos, el problema que tenemos es que al no poder hacer las clases en la universidad, se nos complica un poco, tal vez, el hecho de estudiar en casa, o así me siento yo. Pero, bueno, la verdad es que muchos profesores se portan muy bien, yo sé que muchos profesores han habilitado clases online, han habilitado vídeos de las lecciones que tienen que dar cada día y eso está muy bien, porque facilita el estudio en casa y además que otros profesores también pueden darte su correo, algún medio de comunicación con ellos y poder hablarles cada día con dudas y así. Entonces yo creo que, como os digo, hay que tomarse la situación lo mejor que se pueda y aprovechar el tiempo, porque ahora no vas a tener que hacer nada. Entonces yo creo que lo bueno de esta situación es que podemos aprovechar el tiempo ahora que no podemos salir, podemos tratar de hacer cosas que nos permitan pasar el tiempo un poquito más rápido. Entonces, aparte de todo lo que sea estudios o trabajo, puedes hacer cualquier otra cosa, que sea, por ejemplo, no sé, leerte ese libro que no te ha dado tiempo a leer porque estabas trabajando, cuando estabas ocupado, terminar ese curso online que tenías pendiente para mejorar en el trabajo, en la universidad, en lo que sea, en algún aspecto y cosillas así. De hecho, ya sabéis que en mi canal tenéis un montón de vídeos que son de manualidades, que son para hacer cosas sencillas, fáciles y que son para pasar el rato. Odio esta cámara. Entonces también podéis aprovechar el tiempo, aparte de para los estudios o el trabajo, podéis hacer también, pues no sé, leeros ese libro que no os ha dado tiempo a leer porque teníais mucha faena, mucho trabajo, terminar ese curso online que tenéis a medias o incluso empezar un curso nuevo porque yo tengo un listado de cursos online que aún no he empezado y que tengo muchas ganas porque, de hecho, los cursos online y os pasaré, si queréis, os puedo dejar en la cajita de información varios listados de cursos que son gratuitos, totalmente gratuitos y que los podéis empezar ya. Entonces yo creo que es una buena manera de, bueno, de aprovechar el tiempo y que así se pase un poco más rápido el día. Y otras cosas, pues no sé. Yo por mi cuenta lo que trataré de hacer es, en principio, quería aprovechar para hacer esta semana un vídeo cada día, no sé si me va a salir, pero es por el simple hecho de que como no tengo nada que hacer aparte de estudiar lo de cada día, pero después no tengo nada que hacer entonces creo que aprovecharé esta semana, al menos trataré de organizarme y poder haceros un vídeo cada día. Ahora, trataré de hacer, a ver, déjame que beba un poquito porque se me está secando la garganta. ¡Nichu! Entonces, en cuanto al canal, por ejemplo, ya sabéis que tenéis un montón de vídeos de manualidades de tutoriales y así que son fáciles y rápidos de hacer pero lo que sí que os quería comentar es que, por el simple hecho de que no tengo nada que hacer ahora mismo simplemente por las mañanas, pues trataré de organizarme de la manera, de la mejor manera posible para poder hacer lo de la universidad, que ya lo tengo más o menos, pues un poco organizado pero lo que quiero hacer esta semana, no sé si me saldrá, pero bueno, quería hacer un vídeo diario aunque fuesen vídeos así como este, que son cortos, que no tienen mucha... Entonces, en cuanto al canal, lo que sí que os quería comentar es que, como ya sabréis que en el canal tenéis tutoriales tanto de tarjetas, álbumes, pero son tutoriales que son fáciles de hacer rápidos y que a lo mejor os pueden cubrir algún momento que no sepáis qué hacer pero lo que sí que os quería decir es que, no sé si me saldrá, pero esta semana quiero probar de hacer un vídeo diario que serán vídeos no muy largos, serán vídeos normales, de una duración normal para que, pues a lo mejor, podáis estar más entretenidos y lo que trataré de hacer es, pues, recuperar todo el ritmo que había perdido de los vídeos porque yo sé que tengo varios vídeos pendientes por hacer, entonces haré eso intentaré, de las ideas que tengo anotadas para hacer, pues ir haciendo una cada día y, pues, ya veré cómo va eso, pero bueno, si no tendréis, en vez de dos vídeos a la semana puede que tengáis tres esta semana o cuatro, ya veremos cómo pero bueno, este vídeo no lo contéis porque simplemente es como una información de cómo va a estar la situación ahora mismo y la verdad es que no sé qué más contaros creo que no tengo nada más que decir así que bueno, en principio no tengo nada más que contaros espero que estéis todos bien en esta situación tan nueva para todos, yo creo y espero que si tenéis algún familiar infectado algún amigo o sois vosotros mismos y este... no, ¿qué digo? la verdad es que no tengo nada más que contaros espero que estéis todos bien de verdad, lo espero porque se desenfoca y bueno, no tengo nada más que contaros espero que estéis todos bien de verdad os lo... o sea, lo espero ay así que nada más espero que estéis todos bien de verdad lo espero sinceramente y espero que no tengáis a ningún familiar o amigo o conocido que esté pasando por la situación de estar infectado del coronavirus porque ya sabéis cómo está todo pero bueno espero que estéis bien que estén vuestros amigos familiares todo bien y que así siga la cosa que nos esperan unos días un poco aburridos tal vez un poco cansados de estar en casa pero yo creo que que con un poco de optimismo podemos salir adelante y se nos pasarán estos días muy muy rápido y así entonces tened en cuenta eso yo seguiré subiendo vídeos trataré de subir más vídeos para cubrir todo este tiempo libre que tenemos ahora y pues poca cosa más que muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por seguir aquí y os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao un beso muy rápido